Pide Arturo Núñez continuar obras de protección contra inundaciones. Villa Hermosa, Tabasco, a 8 de diciembre, de 2013. El gobernador Arturo Núñez Jiménez se pronunció por mantener esta nueva etapa de esfuerzos institucionales para seguir avanzando en la solución de los mayores riesgos que enfrenta Tabasco en las cuencas que no tienen obras de control del agua, como en los ríos Susumacinta, San Pedro, Tonalá, La Sierra y Turijá. Al asistir al primer informe de actividades legislativas del diputado federal Gerardo Gaudiano Rovirosa, el mandatario recordó que hace unos meses firmó un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua para que mediante el programa hidráulico de Tabasco, PROCAD, continúen las obras de protección a la población. No queremos tabasqueños de primera y segunda categoría, ni que protejamos a la mayoría para perjudicar a la minoría. Por eso necesitamos que las obras y acciones sean una realidad y protejan a todos por igual, afirmó en el informe del también presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso de la Unión. Núñez Jiménez dijo que se continuará trabajando con autoridades federales, municipales y con las comisiones de recursos hidráulicos de ambas cámaras del Congreso de la Unión para que poco a poco Tabasco logre el control de las aguas que son destructivas y las aproveche para que sean aliadas de su desarrollo productivo. Asistieron al informe el exgobernador Leandro Rovirosa Aguade y el coordinador del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión, Silvano Aureo Les Conejo, entre otros invitados especiales. Gracias.